Gracias por ver el video. Les juro que ya no puedo más. Ya me cansé de llorar. Estoy agotada. Quiero pedirles de nuevo un poco de clemencia de mi papá. Iván Simonovic. Y todos nosotros, su familia, hemos sufrido demasiado. Sufrir, cansa. Llorar, cansa. Extrañar al padre de uno, cansa. Siento que estoy demasiado joven. Me parece tan cansado. Me parece injusto que la política me arruinen la vida. Todos los días me asomo con susto en el espejo. Porque siento que tengo canas en mi cabello. No las veo, pero las siento. Y tengo 15 años. Es muy rara esta sensación. Ya mi sonrisa. No es la que sale en las fotos de los álbumes de la familia. Mi sonrisa se quiebra acá, pero raro. Como una galleta. Porque así está en los huesos de mi papá. Se han vuelto una galleta, por tanto encierro. Por tanto no moverse. Por tanto asombro. Por favor. Les pido. Devuelvan el sol. Devuélvanle un poquito de su vida. Ya bastante apagado. Lo que ustedes consideraron que debía apagar. Su salud está tan deteriorada. Que tengo miedo. Mucho miedo. De que mi papá termine paralítico. En una silla de ruedas. Y más así, solo. Sin su gente. Sin los únicos brazos que lo pueden abrazar. Mi papá no está nada bien. Su hueso no está demasiado frágil. Se puede romper sola. Sin que nadie la toque. Sus huesos. Dice el médico. Tiene la edad de un anciano. Sus huesos ya apagaron el doble del tiempo de su condena. Su ánimo también. Y su familia. Sea justo o no, su prisión. Creo que ya todo es demasiado. Ya todo se ha vuelto inhumano. Cruel. Excesivo. Señores del Estado venezolano. Un envidio humanitario. Como la que les pido. Sería un gesto noble. Necesario. Hermoso. Un gesto importante en estos tiempos. Estos son todos. Estoy tan agotada del odio de parte en parte. Creo que muchos estamos así. Un gesto de nobleza. No les va a hacer nada de lo que quiero. Y en cambio, los hará más humanos. Quiero volver a tener 15 años. Y un padre que abrazar. No tengo más agrumento. Solo un exceso de dolor. Gracias, Ivana Simonovis.